Muy buenas chicas y chicos, soy MyBooPlay y bienvenidos a vuestro sótano. Vamos a ir con el resumen de la presentación de Huawei. Vamos a quitar prácticamente los primeros 40 minutos que es todo. Marketing, historia, hasta la fecha, todo lo que hemos hecho. Un millón de seguidores en 2010, ahora tenemos un billón. En fin, vamos a quitar todo eso y vámonos directamente a los dispositivos, que es lo que realmente nos importa, ¿no? Porque para vernos la presentación y todo ese tipo de cosas, ya tenemos el vídeo oficial. Así que vamos a intentar resumirlo un poquito más, ¿vale? Porque ya os digo que este vídeo se va a hacer un pelín más largo. Así que vámonos rápidamente. Bueno, en primer momento siempre hablan del diseño, ¿vale? Diseño icónico, con la serie Maze 20 cambiaron a cuadrado y con la serie Maze 30 cambiaron a circular. De hecho, me gusta que hayan mantenido lo que es el círculo y estén un poco diferentes a toda la tendencia que es ahora el módulo rectangular en el lado izquierdo. Entonces me gusta que por lo menos tengan su personalidad y su identidad con el circulito. Mantienen el táctil, digamos, para subir y bajar volumen, pero le meten por fin el botón físico, lo cual me parece genial. Y una de las novedades que más me gusta en el diseño es que por fin, por fin, le han metido dos altavoces. Así que para jugar está perfecto. Dicen que hay un 50% más de graves y, otra obviamente, los dos altavoces estéreos. Ya digo que para mí es una muy buena noticia porque es una asignatura pendiente que tenía Huawei desde hace mucho tiempo. Resistencia al agua, eso está claro, sobre todo en el Pro y en el Pro Plus. En el P40 normal sería IP53, salpicaduras y demás. Con respecto a la pantalla, seguimos con esa curva muy, muy pronunciada prácticamente al estilo Maze 30. De la más pronunciada del mercado, creo yo. 68 grados de curva. Vamos a los 90 Hz. Por fin meten los 90 Hz de pantalla. Estaba deseando un móvil de Huawei que tuviera una tasa de refresco más amplia, sobre todo para videojuegos y para la fluidez, ¿no? El flow del dispositivo a la hora de manejarlo, con lo cual muy bien por ahí. 240 Hz de respuesta de la pantalla. Es decir, que va a analizar 240 veces por segundo nuestros movimientos para que sea lo más exacto posible. En el tema del Mate 40 vamos a una pantalla de 6,5 pulgadas. Flex OLED con una resolución de 2376 x 1080. 1080 Plus, vamos, un Full HD Plus. También vamos con la saturación y contraste DCI-P3 HDR. Y un desbloqueo facial dos dimensiones, ¿vale? Aquí tenemos una cámara más sencillita en el Mate 40, con lo cual un reconocimiento facial más básico. Y en el Pro y el Pro Plus vemos que la curva va al 88 grados. Esa sí es la misma prácticamente que la que tiene en mi Mate 30 Pro. Obviamente también los 90 Hz de pantalla, 240 Hz a la hora de respuesta. Y la pantalla se nos va un pelín más, a 6,76 pulgadas. También Flex OLED con una resolución un poquito mayor, 2772 x 1344. Obviamente, viendo modelos tan alargaditos, más anchos, tal, vemos unas resoluciones bastante extrañas. Pero bueno, ahí están. Mismo grado de saturación y contraste. Y aquí ya vemos una diferencia que es el 3D Face Unlock. Desbloqueo facial 3D, ¿vale? Mantenemos el desbloqueo facial de alta calidad que tiene el Huawei Mate 30 Pro. Comentan en la presentación que ellos son capaces perfectamente de montar una pantalla de 120 Hz. Pero creen que 90 Hz es lo idóneo para que tengas una experiencia con el móvil muy fluida, muy satisfactoria. Y que no haya mucho impacto en el gasto diario de la batería. Con lo cual, bueno, ahí dan una razón de por qué no se han ido a 120 Hz. Como se ha ido prácticamente casi toda la competencia. Como siempre, les encanta a ellos compararse con la competencia. En este caso lo hacen con la pantalla. Menos tamaño, mayor rango de pantalla. Por ejemplo, comparado con el iPhone 12 Pro Max. Presentan un nuevo color, el color of mystery, silver mystic. Es un color así que depende de cómo le dé la luz, cómo le incide la luz. Ya vemos que muchos fabricantes han dejado de hacer esto. Pero Huawei sigue con este tipo de colores y la verdad que es bastante bonito. No es muy llamativo como antes, que tenían colores muy llamativos. Ahora es un poquito, eso, un color más plata. Con diferentes tonos en diferentes partes del dispositivo con respecto al movimiento. Siguen con lo que es la piel vegana. En algunos dispositivos les ha funcionado bien. Y como marketing les sirve bastante bien. Y en los Pro Plus han utilizado lo que es la cerámica y demás. El diamante, en fin. Para darle un poquito más de premium al Pro Plus. Que incluso, como veis en las imágenes, incluye una cámara más. Que ya la veremos un poquito más hacia adelante, que es lo que tiene esa cámara. Y como digo, esa parte trasera la vemos de cerámica. Como un diseño exclusivo en ese Pro Plus. De todas maneras suelen poner siempre una imagen con el resumen de los colores que tienen en su dispositivo. Y lo veremos mucho más claro. Después pasamos a hablar de la potencia. El Kirin 9000. Dan un salto muy considerable. Ni 1000, ni 995, ni 999. Se han ido directamente por todos los hartos al Kirin 9000. Hablan, por ejemplo, que tiene un 30% más de transistores que el A14 del iPhone. O sea, están hablando ya que se están comparando con el procesador del iPhone. Un 52% más rápido que el 865 Plus de Qualcomm. Es decir, estas son palabras mayores. Una NPU también mucho más rápida. Los tests, por ejemplo, 148.000 puntos. En fin, están hablando de un 25% más de CPU. Un 150 más de NPU. Y un 50% más de potencia en la GPU. O sea, comparado todo con el Snapdragon 865 Plus. Ojo que esto es bastante fuerte. Y ya veremos si el 875 es capaz de igualar esta potencia. Por lo menos en número. Ya veremos las pruebas reales. Una vez que tengamos el dispositivo. Voy a hacer todo lo posible. Me va a costar muchísimo trabajo, lo sé. Pero voy a intentar hacer cada la llave de qué manera puedo comprármelo. Y tenerlo y disfrutarlo para que veáis hacerles pruebas y demás. Sobre todo también el tema de volverle a meter Google. Porque sí que es verdad que en el mes 30, cuando yo le tenía puesto Google. Al principio había muchas aplicaciones que salieron muy rápido en el momento del lanzamiento. Pero luego se han ido capando todas. Entonces, no sé hasta qué punto con este dispositivo vamos a tener realmente problemas a la hora de instalarle los servicios de Google. Hablan también que han alargado el tema del rendimiento del dispositivo a lo largo del tiempo. Obviamente, sabemos que los dispositivos van, digamos, a algunos componentes. Se van deteriorando. Van acarreando lentitud y demás. Y ahora lo han prolongado hasta 36 meses. Que antes eran 18. Con lo cual es el doble. En el cual el dispositivo se va a mantener fresco y va a parecer que es nuevo en todo ese periodo de tiempo. Entran de lleno en el tema de los videojuegos. Obviamente, metiéndole el estéreo, altavoz y demás. Tenemos que darle importancia a eso, por supuesto. Y hablan de la respuesta áctica. Rápidamente del táctil. Lo que es los altavoces. Que ya en las reviews que he visto dicen que suena realmente bien. Ya os digo que era algo que tenía pendiente Huawei. Que la verdad que con un altavo solo se hacía muy poco y un volumen muy bajo. Y hablan de la batería. 4.400 mAh. Aquí han pecado un poco en ese sentido. Pero comparan con las competencias directas iPhone 12, Note 20 Ultra. No solo en la velocidad de carga que se ha ido a los 66 vatios. Frente a los 25 y a los 20 del iPhone. Sino que también está mejor optimizada. Con lo cual, ellos dicen que teniendo menos miliamperios que el Note 20 Ultra. Que tiene 4.500. Van a tener un mejor resultado de esa batería. Como digo, habrá que verlo y habrá que ver comparativas y demás. También sacan un poco de pecho en las condiciones en las cuales vamos a cargar esa batería. Es decir, dicen que ahora soporta hasta menos 5 o menos 10 grados. Con lo cual, el dispositivo se va a comportar exactamente igual en todos esos rangos de temperatura. Y obviamente se vuelven a comparar con el iPhone 12 y el Note 20. Que no son posibles de cargar a temperaturas muy bajas. Luego nos vamos con la fotografía. Con el sensor de la cámara. Siguen diciendo y siguen comparándose de que tienen el sensor más grande. Con lo cual, capta muchísimo más luz, más definición y demás. Se ve el vídeo del trailer. De verdad, con el periscopio. De verdad que está bastante bonito. Bastante atractivo. Y veremos a ver el resultado que da. En el Mate 40 tenemos un sensor de 50 megapíxeles. RGGB principal. Luego un ultrawide de 16 megapíxeles. 3X de telefoto. Y un 5X óptico. La verdad que está bastante bien en este sentido. Y el Mate 40 Pro tiene 50 megapíxeles. Un ultrawide, pero versión cine de 20 megapíxeles. Un poquito más grande. Un telefoto periscópico de 5X. Y un óptico de 7X. Un rango de zoom de 7X. La verdad, vemos como cada versión va subiendo un poquito. Sobre todo lo que es el zoom. Dándole importancia al zoom. Que vemos que ahora de marketing está muy demandado por todas las compañías. Obviamente todo esto está firmado por Leica. Con el vínculo que tienen siempre en el tema de la fotografía. Y aquí viene realmente el salto. El Huawei Mate 40 Pro Plus. Seguimos con una principal de 50 megapíxeles. La ultrawide de cine que vimos antes en el Mate 40 Pro. También está de 20 megapíxeles. Pero incluyen una cámara TOF. Para el tema de la profundidad y demás. Un periscopio de 10X de zoom. 3X de telefoto. Y un óptico hasta 17X. Supongo que será combinando el periscopio y el telefoto. Podemos conseguir una imagen de muchísima calidad. De 17X de rango de zoom. Que ellos consideran óptico. Veremos a ver esas pruebas. Y como de resultado dan esos 17X ópticos. Con lo cual aquí vemos un salto bastante considerable. Y una cámara que a priori parece que va a ser. De las mejores del mercado. Sobre todo en versatilidad. Y ya veremos en definición y demás. Y como no podía faltar. Comparativa de fotos con el Note B entre Ultra. Con el iPhone. En modo noche. Que siguen diciendo que tienen el mejor modo noche. Incluso comparan de que su foto sin el modo noche. Es mejor que las fotos de los competidores. Con el modo noche activado. Obviamente sacan pecho con el zoom. 17X 39, 4 y demás. Del iPhone y el Note 20. Y como digo muchas comparativas. Pues de fotos para. Digamos que dar ellos por encima. En el tema de la fotografía. Con respecto sobre todo a Samsung. Y a iPhone. Que son sus principales competidores. En este sentido ellos lo hacen muy bien. A nivel de marketing. Porque tienen lo que es el tema. Del concurso. Que hacen todos los años. Con el tema de la fotografía. Que sus fotos tienen que estar mandadas. Por un Huawei. Y la verdad que está bastante guay. Que haya premios y demás. En ese sentido. Con lo cual motiva a la gente. A ser creativo. Con su dispositivo. Hablan de la mejor cámara dual. Ultra guay. Se van a los 100 grados. Normalmente suele ser. En las cámaras 80, 90 grados. En este caso se van a los 100 grados. Tanto en la parte delantera. Como en la parte trasera. Es decir. Los dos tipos de cámaras. Con una novedad. Que a mí me ha gustado muchísimo. Y es que ahora evitan. La deformidad. De las imágenes. Evitan esos laterales. Y esos cantos. Redondeados. Esa persona que coge siempre. En el lateral. Que se ve como estirado. Pues eso lo van a paliar. Han creado una lente. La cual. Van a evitar. Ese tipo de problema. Y se va a ver la imagen. Totalmente cuadrada. Incluso. A 100 grados de apertura. Y hacen comparativas. También con lo que es la iluminación. Ya sabemos que los ultra guay. Suelen ser unas lentes. Muy oscuras. Con lo cual. En este sentido. Dicen que han arreglado. Ese problema. Y que van a ser unas ultra guay. Bastante luminosas. Tanto en la parte delantera. Como trasera. Y obviamente. Se comparan en diferentes imágenes. Con sus competidores. Comentan también. Que han mejorado el vídeo. Con una tecnología. X de Fusion HDR Engine. El cual dice que mejora el HDR. El contraste. Note 20 ultra en diferentes imágenes. Con el resultado de las imágenes. La verdad que es espectacular. La diferencia. Es más que notable. Con respecto a los colores y demás. Y luego. Digamos igual que ha hecho el iPhone. En su presentación. De crear un clip y demás. Solo con el iPhone 12. En este caso han hecho lo mismo. También con el Mate 40 Pro Plus. En este sentido. Todo se ha grabado con un dispositivo. De la serie Mate 40. Vemos también un seguimiento. De grabación. Que la verdad que está bastante bien. Te vas moviendo a través de la superficie. Y la cámara. Ese pequeño zoom que te hacen. Que se enfoca en ti. Y te vas siguiendo. Obviamente con el margen que tiene la cámara. Y nos muestran. Pues estas imágenes y demás. Todo grabado y capturado. En cámara lenta y demás. Por lo visto. Algo muy curioso. Que me ha gustado mucho. Es que son capaces de grabar. A 240 FPS. Es decir. Cámara lenta. De manera indefinida. No hay un tope. Como actualmente. Que tienes un tope. Y puedes grabar a lo mejor. En 15 segundos. 20 segundos. En fin. Tiene una limitación. En este caso. Dicen que puedes grabar indefinidamente. En el low motion. A 240 FPS. Luego después de esto. Vuelven a ser un poquito de referencia. Al tema de. Ya os digo. El concurso de fotos y demás. Que hemos visto. Con las premiadas. Y que ha habido un millón y pico. De fotos mandadas. Y demás para el concurso. Y aquí empiezan con el software. Ya nos metemos un poquito. En algunas mejoras que han tenido. Con el tema de EMUI. EMUI 11. El cual a ver si llega pronto. Que lo estoy deseando ya. De probar en el dispositivo. Con algunas novedades. La verdad que están bastante guays. Y a mí me han gustado. Algunos de los detallitos. Que han presentado. La primera mejora. Es el always on display. Con una variante. ¿Vale? Que lo han llamado de otra manera. Ages on display. Eyes on display. EOT. Entre paréntesis. ¿Vale? ¿Cómo podemos hacer? Primero que podemos personalizarlo. De una manera brutal. Es decir. Podemos grabar lo que queramos. Y tenerlo en el always on display. Cualquier. Nuestro gato. Se ve un pescado. Lo que tú quieras. Lo puedes tener ahí. Y una opción. Que me gusta muchísimo. Porque ya sabéis. Que el hecho del always on display. Con las pantallas OLED. Es el miedo. De que se quede la imagen. Y demás. Es el hecho. De que cuando tú miras el dispositivo. O la cámara. Te reconoce. Que lo están mirando. Entonces. Cuando aparece. El always on display. Mientras tanto. En el momento. Que vea el móvil. Que tú vuelves a girar la cara. Se vuelve a apagar. Y se queda la pantalla. Totalmente negra. Con lo cual. Viendo el resultado. Que ha tenido. El tema de que la pantalla. Se gire sola. Y demás. Que da muy buen resultado. Que va. Y que funciona realmente bien. En estos dispositivos. En la serie Mi 30. Si esto lo han implementado. Igual de bien. La verdad. Que sería una gran novedad. El hecho de mirar. Y tener. Lo que es la posibilidad. De ver la información. Que tú quieras. En ese always on display. Pero solamente. Cuando tú mires. Mientras tanto. Ni vas a estar gastando batería. Ni te puede dejar. El miedo. De riesgo. De dejarte. La imagen marcada. En la pantalla. Con lo cual. Me parece. Una novedad bastante guay. Con respecto al tema. De los gestos. También han variado un poquito. Ahora van a hacer algunos gestos. Tanto de aceptación. Como de movimiento horizontal. Con lo cual. Vamos a tener ahora. Más posibilidades. En fin. Un poquito. Para desplazarnos del dispositivo. Veremos también. Si es un poco más dinámico. Porque anteriormente. Teníamos que mantener la mano. Quieta. Cuando te aparece el simbolito de la mano. Entonces ya podíamos. Ejercer la acción. A ver si lo han hecho. Un poquito más fluido. Un poquito más natural. Hablan también. Del multi window. Una mejora que han hecho. Para el tema de. Poder tener ahora. Dos pantallas directamente. Es decir. Podemos tener una principal. Una lateral. Y otra flotante. Y si queremos después. Ajustarla. Con lo cual. Ya podemos tener. Hasta tres aplicaciones abiertas. No sé. En un móvil tan pequeño. Qué resultado nos puede dar. Y si es algo factible. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Es una opción más. Y obviamente. Esto se extrapola también. A los portátiles de Huawei. El cual podemos tener. Hasta dos pantallas. O tres pantallas abiertas. De nuestro móvil. Dentro del mismo portátil. Con lo cual. Ahora sí que podemos. Tener una pantallita. Con el Instagram arriba. Abajo con el correo. Y demás. Y luego ya manejar nuestro ordenador. Normalmente. Teniendo. El exceso del móvil arriba. Una novedad también. Muy importante. Que me ha gustado mucho. Es el tema de gestionar los correos. Como si fueran conversaciones. Es algo que hasta ahora. No se había visto. Tú tienes tu correo electrónico. Pues ahora se van a. Digamos. Modificar. Como si fueran conversaciones directas. Con lo cual. Se va a ver todo. Mucho más visual. Más rápido. Y mucho más accesible. A la hora de contestar correos. Y demás. Empiezan a darle toquecitos. A Hai y Celia. Que yo creo que Celia. Tendrían que mejorarlo un poquito. Mira. Me salta el móvil. Porque la verdad. Que todavía carece. De muchas funciones. Y demás. Cada vez le están actualizando. Y le meten algunas cosillas más. Te propone algunas cosas. Como hace Google. Para decirte. Puedes preguntarme tal. Puedes preguntarme cual. Pero lo vemos todavía un poquito básico. Y el ataque directo. A los servicios de Google. A las aplicaciones de Google. Lo tenemos con Petal Maps. El servicio de mapas. Que ya lo tengo instalado. La semana que viene. Haré una especie de review. Sobre esta aplicación más a fondo. Que de momento la veo un poco sencilla. Pero bueno. Ya lo iremos viendo. Pero va directo. A crear servicios de Google. Sin Google. No le queda otra. Es lo que hay. Esto sigue hacia adelante. El Beto sigue hacia adelante. Siguen sin poder disfrutar. De manera nativa. De los servicios de Google. Así que. Tienen que reinventarse. Y esto es lo que llega. Petal Search. También lo mejoran. Le meten una capacidad de búsqueda. Muchísimo mayor. Para no tener que depender de Google. Como hacemos siempre. Puedes meter cualquier cosa. Restaurante. Gasolinera. Todo lo que te dé la gana. Lo puedes meter ahí. Para que no lo filtre. Y no lo busque. Al igual. Bueno. Que hacíamos con Google. O que seguimos haciendo con Google. Hasta ahora. Innovación también en la privacidad. Igual que hizo Google también. Hablando de que. En nuestro navegador web. Podemos hacer para que no nos sigan. Para que no nos tengan seguimiento. Intentando también paliar un poco. El tema de. La reputación que se está ganando. Y muchas veces Google. Que ellos mismos lo han dicho. No meter los servicios. De manera que no sea oficial. Podéis tener riesgo. Pues intentan también un poco paliar eso. Y dar esa sensación de confianza. Para los consumidores. Me gusta también mucho. Lo que han metido. Para que cuando te llegue una notificación. Mientras que estás compartiendo pantalla. En una televisión y demás. No se vea esa notificación. Solamente se vea en tu dispositivo. Que no sea un espejo de tu pantalla. En la tele. Sino que simplemente se ciña. A multimedia. Teniendo en cuenta también. Que la mejora de la carga inalámbrica. Lo que es la batería. La han metido a 66 vatios. Y una carga inalámbrica. De 50 vatios. Pues han creado también. Una Smart Bank. Una tabla. De hecho es gracioso. Porque dicen. No creo que en tu día a día. Te vaya a hacer falta esto. Pero si te vas de acampada. Varios días. A lo mejor vas a necesitar. Pues una batería portátil. Y esa batería. Tiene la cualidad. De que te carga la batería a 66 vatios. A la misma velocidad. Que lo hace. Un enchufe en la pared. Algo muy curioso también. Que ya vemos. Que en la presentación de iPhone. También tiraron por ahí. Es esta funda. Con un anillo. La verdad. Me parece súper original. Y si me pillara el dispositivo. Muy probablemente. Para grabar los vídeos. Y demás. Que sabéis que hago en Instagram. Resumiendo el vídeo del día. Quizás me pillara esa funda. Para el tema de la iluminación. Porque me parece muy original. El hecho de que esa misma funda. Se cargue de manera inalámbrica. Con el dispositivo. Y encima tengamos una luz. A la hora de grabarnos y demás. Está bastante guay. Me ha gustado la opción. Y como vemos. Ya os he comentado. En el iPhone. La presentación del iPhone. También están sacando cositas de ese estilo. En el iPhone. Mucho más desarrollado. Por supuesto. Esto es solo una funda. Pero vemos que como. Están buscando algo de complementos. Y demás. A la hora de. Bueno. Estandarizar un poco. Y aprovechar realmente. Las ventajas. De esa carga inalámbrica. O esa carga inversa. Que tienen los dispositivos. Sacan un nuevo lápiz. El MP2. ¿Vale? Capaz. De vincular dos dispositivos. Y trabajar en dos dispositivos a la vez. Lo cual me parece bastante guay. Y se puede encargar también. Con el dispositivo móvil. Y luego nos vamos ya. A esa imagen que se filtró. Que decían que la cámara. Iba a ser octogonal. Y demás. Y es porque el modelo. Porsche Design. El que vemos todos los años. De la serie Mate. Va a ser dedicado. Y va a ser de esta manera. Diferencial. Para que haya una clara diferencia. Entre un dispositivo y otro. Obviamente. Pues siempre viene. Doctor Jan Becker. A hablar del tema. De por qué se vinculan con Huawei. Por la novedad. Que tiene el mismo pensamiento. En fin. Y vemos que le meten. Pues algunos plus. Que desde mi punto de vista. Creo que no son lo suficientemente. Importantes. Para ponerlo a dos mil y pico de euros. Como lo han puesto. Pero bueno. Vemos que algo ahí. Es más exclusivo. Más premium. Y al fin. Es marketing. Y es venderse. Tanto uno como el otro. Y que si quieres un Porsche. Te guste la versión de Huawei. Y que si quieres un Huawei Porsche Design. Pues quieras comprarte un coche. Yo que sé. No sé para qué lo hace. No le ve mucho sentido. La verdad. Pero bueno. Ahí está. Una de las novedades. Pues obviamente. También la tecnología cerámica. En la parte trasera. Y le meten un sensor de temperatura. Para ver un rango también. Bastante grande de temperatura. Como vemos. Hay diferentes dispositivos. Que le pegamos en el Tape Océ de los móviles. Y son capaces. Pues de ver qué rango de temperatura. O a cuánto se pone. Un producto u otro de temperatura. El tema de los ordenadores. Ahora lo están haciendo mucho acá las consolas. Pues en este caso. Este dispositivo. Lo va a llevar de serie. El diseño no es feo. Por lo menos en blanco. O en negro. La verdad que no es feo. Se ve con las líneas deportivas. No sé. Se ve guay. El tema de las características de cámara y demás. Es exactamente el mismo que el Pro Plus. La misma carga. Resistencia al agua. En fin. El mismo procesador. Lo tienen todos. Lo tienen todos prácticamente igual. Pero como vemos. Le meten esas novedades. Esas cositas así diferentes. ¿Para qué? Para justificar ese precio totalmente desorbitado. Y con respecto a los wearables. También tenemos una pequeña novedad. Ya se proclaman como número uno en wearables del mundo. Obviamente. La verdad que el factor de la batería es determinante. Y sé que hay mucha gente que se ha pillado este dispositivo. Simplemente por despreocuparse con el tema de la batería. Porque no les importa la parte negativa de tener este tipo de dispositivos. Que es no poder contestar o no poder agregarle aplicaciones de ninguna tienda y demás. Pero les compensa el tema de que tenemos un reloj tradicional en el cual podemos tener notificaciones. Y como no podía ser de otra forma. Han sacado el Huawei Watch GT2 Porsche Design. Para que vaya acorde con el dispositivo que hemos visto antes. ¿Qué tiene de nuevo? No tengo absolutamente nada. Algunos watch face para personalizar un poco el dispositivo con esa línea de Porsche Design. Pero nada más. Fabricaciones en más alta calidad. Ya veréis el precio porque me parece una auténtica locura. Pero bueno. Sabemos que esto va destinado para qué tipo de personas. Y para quién se lo quiere comprar. Quien tenga un Porsche te aseguro que se podrá comprar este móvil. Se podrá comprar este reloj. Pero ya os digo que no trae nada nuevo. Dan una pincelada también para el tema de los auriculares in-air. Para los auriculares inalámbricos. Que son los primeros de los mejores en el mundo que tienen la cancelación de ruido. Y esto para presentar los Freebabs Studio. Unos auriculares diseñados para profesionales con aislamiento súper increíble. Que vamos a ir por la calle y no vamos a escuchar absolutamente nada. En fin. Todo eso es lo que nos comentan. Mucha calidad de sonido. Habrá que probarlo la verdad. Y como digo también un precio de profesional. Un precio de alta calidad. Obviamente también te vale para el tema de las antenas. Dice que tiene antena trasera y delantera para que no haya ninguna desconexión. 360 grados. 6 micrófonos. 3 y 3 en cada altavoz para que nos coja bien videollamadas y demás. Conexión directa obviamente con el Huawei de manera inalámbrica. Incluso hasta dos dispositivos. Podríamos vincular a estos auriculares. Controles táctiles para subir baja en volumen. Cambiar de canción. La verdad que viene bastante completo. Y 24 horas de batería. Que la verdad que está bastante bien. Dan una pincelada también con un par de modelos de gafas nuevas. Ya sabemos que ellos tienen una vinculación con Monster. Y han mejorado un poquito el rango de audio para que no se escuche tanto fuera. Es decir que tú puedes escuchar la música perfectamente. Pero que nadie de que esté fuera o que se escuche un poquito menos. El tema de los doble táctil. La verdad que bueno más o menos lo mismo. Con un poquito de mejora para seguir avanzando en este sentido. Y sacar algún modelo más. La verdad que bueno en algún momento me lo planteaba. Pero es que los modelos que tienen son muy feos. Y algo importante también. 42 horas de batería. Que yo creo que está bastante bien para ese tipo de productos. Y la rápida carga que tiene no desmerece para nada. Un altavoz nuevo. Un poquito más pequeño. Como el tema de vinculación con el tema del NFC. Ya sabemos que la vinculación de Huawei Share con el tema de la música. Están presentando también sus propios altavoces. Para que tenga el asistente Celia. Un poquito también lo que está haciendo Amazon. Lo que está haciendo Google con su ecosistema. Sacar más productos. Todo englobando al mismo círculo. Que es que todo sea de Huawei. Y aquí tenemos los precios. Huawei Mate 40. 899 euros. De 8 gigas. Y 128 gigabyte. Mate 40 Pro. Ya nos vamos con el Pro a 1199. Que yo creía que ese podía ser el precio del Pro Plus. Pero nos vamos a 1199 en el Pro. 8 gigas. 256. Empieza bastante bien. Empieza desde 64 o de 128 como otras compañías. Y el Pro Plus se va a 1399. 12 gigas de RAM. Y 256 gigabais de almacenamiento. De hecho si me cambiara de dispositivo. Intentaría traerme el Pro Plus. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo que iría por ese. Pero veremos a ver lo que tarda en bajar. Esperemos que baje rápido. Porque me parece unos precios un poquito elevados. Para las condiciones en las que se encuentra Huawei ahora mismo. Y el Post Design como os comentaba. A 2295. Junto con el reloj. A 695 euros. Como veis precios prohibitivos. O precios de lujo. Es para eso. Esos dispositivos son para ese tipo de persona concreta. Y los Huawei FreeBuds de estudio. 299 euros. Exactamente el mismo precio que la Gentle Monster. También nos presentan los precios de la funda que han presentado. De esta que tiene la iluminación. 69 euros. Y 99 euros el nuevo M-Pendo. Como siempre están haciendo las conferencias. Desde que pasó lo que pasó. Pues le dan la pincelada. Le dan el toquecito. A que están sufriendo la tercera oleada de prohibición del gobierno norteamericano. Que es totalmente injusta. En fin. Hacen un poquito de campaña. Y que lo están pasando mal. Pero que nos dan las gracias por todo lo que estamos haciendo. Por todo el apoyo que están teniendo. Y que van a seguir adelante. Y nada más. Bueno. Al final se va un poco más largo. Es que hay mucho contenido. Y muchas cositas que mostrar. Dispositivos nuevos. Muchas características. En fin. Pero bueno. No vamos a alargar esto más. Muchas gracias. Como siempre digo. Por haber llegado hasta aquí. Sobre todo hoy. Que ha sido un vídeo un poquito más largo. Un like si os ha gustado. Suscribirse para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo.